El titular del juzgado de instrucción número 1 de Urense decretó ingreso en prisión sin fianza para Arturo Moreira Slit de 58 años, imputado por un delito de tentativa de homicidio. La Policía Nacional lo detuvo en la mañana del martes después de que presuntamente plantara fuego a su mujer de 52 años, después de lanzarle un líquido inflamable, posiblemente para cargar mecheros. El arrestado declaró a última hora de ayer ante el juez por espacio de hora y media. Arturo Moreira no reconoció los hechos que se le imputan y aludió a que no se acuerda de nada. El detenido mostraba un aspecto de cansancio, rompió a llorar en varias ocasiones al tiempo que se interesaba por las llamadas que podía hacer desde la cárcel por sus enseres de aseo o si podía llevarse su ordenador. Mientras tanto, su presunta víctima sigue recuperándose en la unidad de quemados de Povisa, en Vigo. Innovación, diseño, elegancia. Somos una empresa con más de 40 años de historia. Tenemos delegaciones en Vigo, Ourense y Norte de Portugal. Trabajamos con las principales marcas del mercado. En cuestión de baños y cocinas, tenemos todo lo que necesitas. Gremasa.